Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo video para este grasoso canal XD, y esta vez venimos con esta serie de experimentaciones dentro del GTA San Juanito, XD, ya saben que en esta serie ponemos probabilidades, tipo, ¿qué pasaría si CJ muere al inicio del juego? O, ¿qué pasa si ella no es feliz con otro? Rayos, la segunda pregunta si me interesa juas juas xg, ya, compartan este video con sus amigos imaginarios, para poder tener visitas imaginarias, eso tiene sentido XD, y tampoco olvides suscribirte, porque ya lo se pillin, tu solo miras el video y te vas jiji jiji, dale a ese botón que no te cuesta nada guapo XD, y bien, sin nada con que mas rellenar este video o su video, comencemos con esto de una buena vez, suscríbete. Bueno, ahora que cargamos una nueva partida, vamos a ver lo que pasaría si murimos, antes de hacer la primera misión del juego, para eso, voy a ir al marcador a mostrarles, que es efectivamente una nueva partida, señor aquí te sea la vergaaaaaa. Ok, después de ese accidente inesperado, si si, inesperado dice, y listo, estoy aquí mostrándoles esta cosa roja fea, y también... A ver, a ver negro de mierda, que cojones de carro estás haciendo? Pero que leches, que están haciendo aquí amigos, estoy grabando un video XD. A nosotros nos vale nepe, si no estás grabando para zeta videos, no nos sirves, atrápenlo chicos. Guaaaaa, amigos no, yo solo quería ser famoso, ayudaaaaaaaaaa. Pero que rayos, se acabó el juego en serio? Ahora veremos que pasa si sacamos a pasear a la Dennis, y en vez de hacerle pasar un buen rato, vamos a hacerle pasar un buen rato. A ver a ver, que paso? Ok no, siempre tuve la duda de que, que pasaría si no hacemos nada con la Dennis, cual es su reacción y eso, y pues claro, pondré cámara rápida, ya que estuvimos un buen tiempo haciendo nada, me la llevé al aeropuerto, a dar unas vueltas al estilo XRL8, creo que así se llamaba ese que corre rápido en el Ben 10 XD, y una cosa a notar, es que, sin querer se me fue un beso con los puños, y me salió este mensaje, nunca me había salido este, sino que me salía este de acá, pero que percebes está pasando aquí? Oh pelado yo me la saco, aparte que no puedes seguir el tren no sabes como tratarme, y por cierto, la tienes microscopicamente chiquita. Y bueno, después de un tiempo, solo se fue cagando hostias de la nada gejox, yo tenía que seguirla obviamente para ver que pasaba, saqué el menú de pollas, y me aparté de su vista, y esta mágicamente desapareció, no voy a desperdiciar mi tiempo, mi tiempo es oro, ya que soy una celebridad. Ajajajajaja, celebridad dice, y no lo conocen ni en su casa XD. Callate camarógrafo metido, yo no te pago para eso. Pero ni siquiera me pagas puto, por eso la buena arra ya se consiguió a otro, te voy a denunciar ahorita mismo gejox. Joder. Hoy vengo a mostrarles un tutorial de como pintar a su helicóptero, primeramente deben ser guapos, eso ya lo tengo desde nacimiento, segundo, segundamente, deben tener un helicóptero, yo no lo descargo porque ya lo tengo XD, y terceramente, lo metemos bien profundo, hasta que grite, eh, digo, solo metamos esta huevada hijueputa. Bueno 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 chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, ups, bueno mijines, ahorita vamos a ver esto que se me ocurrió de la nada, aquí se nota la escasez de ideas XD, solo miren esta pila de carros, full carros de diferentes sabores y colores, para sus gustos, todos son del mismo modelo, y lo que quiero hacer, es hacer una fila de explosiones, no se si me entienden, que vaya explotando un carro, después otro, y después otro, otro otro y otro XD, ya carajo, y lo que hice, fue dejar a cada uno de los carros a 10 de vida, para que todos exploten y no se hagan las locas, uy loca, y se queden pasmados, como los fosforos chinos de año nuevo XD, bueno, ahora les pondré en cámara rápida, y observen este espectáculo. La verdad esto no es algo impresionante que digamos, pero quería mostrárselos, para aquellos que quisieron hacer esto alguna vez y no podían, aquí se los muestro, también, si no les bajaba la vida, y les daba botiquín, cambiaría la cosa, pero que palomas estoy hablando en este video la fruta maite, vemos como aquí se pasman, o sea, no explota y se queda a un toque, por eso hice eso antes, lo se lo se, soy muy guapo no me lo recuerden XD, continuemos. Para esta de aquí, veremos lo que pasa si hacemos la misión final del GTA San José, con CJ al máximo de gordura, y lo primero que podemos notar, es la voz del CJ-ton, escuchen. Rayos, creo que CJ debe bajarle a las hamburguesas XD, comparado a su voz normal, se escuchan un poco más grave, y al parecer no me dicen nada por ser gordo, no me impiden hacer la misión, hasta llegue a la parte donde nos damos de besos con el gordito de Smoke. CJ no sé por qué, pero me gustas más, ¿de casualidad no te caíste del cielo? ¿Por qué eres un ángel? Lo único que va a caer aquí eres tu pelado. Pero en la misión donde quería probar esto en realidad, era en la de Buzzi, donde debemos nadar y pelear contra esos pelones de Brassers, en esta misión debemos sumergirnos y tener una buena capacidad pulmonar, en serio pensaba que no nos iban a dejar hacer esta misión, esa bolita sensual de manteca aún está en las carreras XD. Acerquense viejos acerquense. Jodido negrito de la salsa, ¿por qué no se te baja la vida? Es que la grasa me protege juas juas. Alguien páseme una aguja para desinflarme de una vez. Ay nooooooooooooooo y listo, solo era eso, nada más XD, pasemos a la última cosa homies. Ok, en esta misión, es la del pier 69, en esa donde nos traiciona el drogata de Raider, porque lo hiciste Raider, te bajas con un valla, de seguro le decías lo mismo que a mi, pensé que era el único, pero tienes a más detrás de ti, y ahora estás hablando con ese tebón, porque Raider, porque... Ya basta de mariconerías, voy por ti pelado wa-a-a-a. Ahorita si voy con todo, déjame acabar con este man primero, de dos balazos te mando pa' tu casa miso, y listín rapidín, debemos ir de una a ver como se cae el tibón pollas por detrás, ya que es una curiosidad que se, me dio cuando hice esta misión, bueno, como vemos el cae, y solo debemos bajar bien hasta abajo, como cuando perreas en la disco, alto y sin yam del XD, y veremos a este mongolito aquí flotando sin moverse, que te comieron la lengua los ratones o que jajajaja XD. También, en la parte de Raider, con el arma antigravine pues, podemos sacarlo de ahí. Ah, pelado, ¿qué me está pasando? Me duele, me duele, me duele. Ay, lo siento amigo, y ahora qué hago, no sé qué hacer. Por favor para con mi sufrimiento, ya no quiero estar temblando, es algo idiota. Espera, déjame darte un cuchillazo a ver si funciona, no, no puede ser, espera amigo, resiste. CJ no veo la luz, no veo la jodida luz, te juro que te voy a jalar las patas en la noche. Waaah, toma balazos, pim pam pum, joder cuánta vida tienes pelado papi pollo, percebes, mira este mensaje que me mando mi novia, pero que novia, y así de fácil se gana dinero, jijijiji. Hemos llegado al final de este aburrido video, algunos hasta ya se fueron, pero bueno, espero que este video te haya gustado bastante, y que por supuesto, te hayas entretenido mucho, ya sabes que si quieres saber quién soy en la vida real, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram, por si te da curiosidad xxxd, y también están mi Facebook y mi Twitter, donde subo más contenido entretenido, oigan, ya que están aquí, me puse a pensar, cosa que no hago xd, pero en serio, quiero que vayan a mi canal secundario, este que está aquí arribita, es mío, quiero mantener un canal de respaldo, por si las moscas gejox, pero en serio, tuve un sueño, donde vi que yo le gustaba a ella, no tiene nada que ver con esto, pero quería decir celos xd, solo vayan y verán que allá también hay más videos, por si quieres saber qué cosas subo por ese canal y chafa, y bien, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con sus gorditos favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, activen esa campanita sensual para que no se lo pierdan, se me cuidan, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.